Hola niños, estamos en un nuevo video de saludores para ti en este día tenemos un invitado especial que es Brian ¿Cómo se siente este día Brian? Dame chance aquí por favor Alias ¿No va a saludar? Hoy no vamos a jugar cartas ¿No va a saludar? Hoy yo le voy a... ¿Cómo vas a jugar? Hoy yo le voy a adivinar la carta ¿Qué le ha pasado niño? ¿Quieres que le adivine la carta Daniel? El diablo Arriba la carta Va a adivinar la carta Hazle para allá Mira de todas estas puedes elegir una y ponerla arriba Vamos a ver si me sale Bueno dijo los bastos ¿Ese es el? ¿Ese es? ¿Le damos una pista o qué? No ¿Sin pista? Sin nada ¿Sin pista? A ver cuál Se lo adivinaste creo Vamos a ver No lo adivina ¿Y cuál dice que va a adivinar? Si apostamos Daniel Ya vamos a ver Primero lo adivinamos Y después apostamos Inteligencia mira chamaco No, no la saco Callate porque eres el cielo Pues si todo se lo va a llevar Esta ¿Y eso cómo divina? Yo te la adivino Me ha dejado un poco Un poco mal este niño Adivinale una a ella pues Ah pues si es verdad O no fue el que dijo de los amarras No, no, pues si Ah si, ah pues Sí, no como me lo adivinaste Tengo una espinita Barajearla, barajearla bien barajeada Ah, yo no lo hice bien No, yo se la puedo barajear Espérenme Cómalo Pero no enseñaste cuál fue la que sacaste ¿De cuál le puedo decir? Esta es Ay, calabro No es esa A usted, a usted piensa que Ah, no hombre No es esa El dos de espada Pues que vos no me dices Este El dos de espada A ver Gina, adiviname a mí la carta pues Enseñame, dame Gina Dame Yo voy a elegir una carta Venga pues Ponte la búho ¿Llegamos? Sí, por favor Bueno, es algo cerca Así los agarro Vaya, la pone arriba La pone arriba La carta Sí Espérenme Espérenme Yo que ya la perdí Espérenme Que la perdí Quiero ver ¿Cuál es para ver? Yo no veo Ve, está viendo Ya, ya, ya No enseño la cámara Para ver Para ver Porque yo quiero ver Órale, órale Esa no era divina No, es mentira Yo no la hice así Y él se fijó exactamente Donde yo la había puesto Ya, la puya Niña Si no es su cumpleaños Ya casi Quiero ver No me va a salir Va que ya Ya pasó Si no me equivoco Ya cayó ese ganso Ah No me va a salir Bien Bueno, y también Imagínate Imagínate Yo les digo Va que ya pasó Sí, me dice Esta es Él Si ellos cuando van Este día Venimos a hacer Un jueguito Con este Sí, cuando ustedes van Yo ya fui cuatro veces Cuatro veces Con un huevo Con las debidas Cartitas Verdad Vamos a hacer un amarre Vamos a hacerle un amarre El debido pelo de Gina Porque no le hace caso Dice Gina Quiebrelo Ya, échelo Aquí Se limpió el vaso Como yo le voy a grabar No voy a participar Verdad No, dice la niña Ando gripe Verdad Si me llevo a tragar Ese huevo Me va a hacer daño Estos niños No piensan En el bienestar De uno Hijo Verdad que Este es un gran cascaro Este que no ¿Cuál? Este que está ahí Vamos a ver Yo no miro Niño Quiero ver Mire Ahí está Ah, así pasa Este lleva más grande Bueno, me tengo que dejar Pagar a los bienes Niños Porque muy cerca Y le vamos a echar Bátelo, bátelo, bátelo Vaya Yo lo voy a explicar Va pues El juego se trata Del debido huevo En ese vaso Hemos echado un huevo Y vamos a poner la baraja Así Vamos a procurar Que no devuelve el vaso Porque si no ya la regamos Y digamos Yo voy a ir soplando así ¿Ves? ¿Ves? No Solo una vez Ajá De huevo y de otro Y cuando digamos Quede una carta así Al que le toque Al que le toque Mi modo Yo solo ya sabe que Pero no es solo el huevo ¿No? ¿Qué? No, nada niño Que se quiere Vaya, déjame Le tiene Pero tiene que grabar Más de cerca Para ver Más de cerca no se ve Niño O sea Así se ve Pero muy cerca Esto está como muy cerca Tengo que alejarla Vamos nosotros Voy a empezar Dale Dani Ay, no, nada No la voy a botar Uy, mucho Me empujaste Uy, quieta Uy, quieta Va, Brian ¿Y la guére? Va, va, va Va, va Dale, dale Dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale 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 Jue puta Vimer Ah Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja ¡Ay! ¡Solo tres! ¡Ay! ¡Solo tres! ¡Ay! ¡Solo tres! Y si Homer las bota todas, a él le toca A él le toca ¡Ay! ¡No! ¡Dale despacio! ¡A mí! Creo que está pegada Tienen que despegarse porque hacía un chiste ¡Ay! ¡Me disculpa! Yo por eso... ¡Ay! ¡Dios mío! Después te trae un boñeto ¿Y este hombre que está? ¡Ay! ¡Déjalas todos niños! ¡A usted le gusta! ¡Uy! Niño, perdón! ¡Un boludo! ¡Vete para mí! ¡Ey! ¡Pero ahí hay mate! ¡No! ¡Dale tres! ¡Por ese lado! ¡Dale tres! ¡No hombre! ¡Si! ¡Por eso! Ahí es hija para llevar todas por un lado ¡Primeramente Dios que las lleve todas! ¿Y quién va después? ¡Después voy yo! ¡Ay! 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 Si levanta una, ya te la calaste ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya puede! Con fuerza niños, ¡a lo que le valga! ¡Que tengas miedo madre esta vez! ¡Cu- ¡No soy yo! yo creo que pegadas están, es que mentira ve que no estaban pegadas pero no se levanten sope con fuerza para que vayan las 3 de un solo mira yo, tan lego ya viene para afuera la carta ya viene para afuera si no le toca a uno de esos 3 le va a tocar el huevito y una le tocó y una le tocó Ado la va a poder botar no quiere ir a decir que va a tener la mitad no mejor quitarla de un solo y una le tocó al invitado especial has tomado huevo muchas veces ay 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 traga su huevo tenes agallas yo nunca me he tragado uno yo no me he tragado pero ya casi ya casi le he tragado si yo dije a mi me voy a tocar si no a mi me lo hubiera tocado agradezca Iliana uy un poquito te quedo a mirar como ha tragado pero ven es que bien le hizo a nada yo hasta me aparte porque me saque encima tambien pero hay alguno que cuando va por aqui se le destripa la yema y de regreso a usted no se le destripo la yema es que usted solo abre la garganta y pasa y no se le detiene en media vez pasa y ya se fue como es eso quieren que le gane otra vez jugamos Chuchito yo nunca he jugado cartel quien ya puede ha jugado yo vos te acuerdas cuando jugamos en la casa Sankear asi se llama el juego me parece conocido pero no me recuerdo Pócar Chuchito 31 29 parejas parejas lo que le llaman Chuchotapado ya jugado Chuchotapado también Chuchotapado no así se llama Pócar Chuchito con Kian ese que le digo yo parejas 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 si niños entonces vamos mira la Dani mas se acomoda miren la Dani presame ay no niños quiero ver vamos a ver si me llega a salir voy a elegir una yo no que hermoso día soleado dijo la rubia ya paola vamos a ver vamos a ver si están aquí vamos a ver es que vas a hacer ahorita Gimita vamos a ver si me llega a salir algo que mi papi me enseñó también si po hacen falta dos guayas y una sota y una sota una sota una sota tu tío sota y aquí es el famoso cruce la sota la sota es uno de esos es un viejito de esos un viejito estos viejitos me gustan viejitos no me vas a salir una sota en esa de acá si según tiene que estar completo tal vez se cayó no 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 vamos a poner un 7 vamos a poner un 7 un 7 cambia esa actitud pues nada me pela la cara qué bonito qué pasó mantequita 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 eh eh bueno niños entonces se tiene que salir cabales todo vamos a ver Ay, vean qué feo siento el estómago ahorita. ¿El huevo? Sí. Ya le hacen efecto. Aquí está, ¿ve? ¿Tiene? Aquí es otro. Estaban pegados. ¡Oh, mídiole! Miren cómo salieron. Una de cada una. Ahora voy a intentar solo con barajearlas. Pero aquí hace falta una sota, camaradita. Vamos a ver si me salen ahora todas. Habla más duro si quieren, va. ¿Si quieren? Sí, a ver si te sale. No me va a salir. Es que es de primero. Ay, yo no entiendo nada. Ni yo tan solito. No nos van a salir. Bastante, joder, dos tantos. Uno de cada uno siempre. Ay, que siempre. Ya, pa' volar. Ay, mi tío, no. Reyes, 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 reyes. ¿Este es un rey? Sí. Ahora voy con la sota. La sota. Me pilló sota. Caritas, niño. Ay, Dios, mi niña. ¿Usted por qué no sabe? Al mil. ¿Andamos al? Mil. Mil, pues. Gina, ¿a qué le quieres hacer amarre, pues? ¿A la moto? ¿Te podemos ayudarte? Al de la moto de acá de pasarte. Yo pongo la vela. Ah, aquí. Buenas noches. Ya le voy a decir yo. Ah, va. Aquí me quedo. ¿Tienes alguna? Una prenda. Hay que buscarle un Facebook. Gina, yo ahí tengo un amarre para alguien. Ah, creas, pijo para mí. Dame $100 dólares y te hago un amarre para que salga. No, Ginita. Ahí dejémoslo. Gina, ya tengo miedo. Gina, es cosa seria. Gina, es cosa seria. No, y es verdad. Si amarre, Gina. Bueno, también es que no es itunco. Ahora los itunco les hago un buen nudo de amar. Un buen amar para que no de sol. También. Porque si no me comen, no me comen. Pobrecito, itunco. Sí, sí comen. Sí, sí comen. Si me dejas ahí. Pero no vayas, ¿cierto? Porque es mío. Bueno, niños, este es así que vamos a ir dejando este debido video. Sí, porque ahorita vamos a ir a otra colaboración que tenemos. Un recolaboración. Un recolaboración. Un recolaboración. Un recolaborador. Un recolaborador, ¿no? Es que somos tan buenas personas. Bueno, entonces, niños, vamos a ir dejando este videito por acá. Also, ¡está! ¡Tieneszos! ¡Sé, sí! Sí, me hubete acá para el sabato ello, que diría. ¡Sedad!